¿Cómo les va? Buen día. Contentos. En época de receso, donde los chicos están de vacaciones, nosotros estamos colaborando con la Escuela 2. Hace un tiempo, el día del egreso, nos contaban que tenían una cantidad de pintura para dejar de ir a la escuela, así que bueno, estamos haciendo en trabajo conjunto la pintura de la escuela. Es importante, recién hablamos con Cristina, Cristina, nuestro distrito es el séptimo año que es uno de los pocos distritos de la provincia de Buenos Aires, bueno, no sé si uno de los pocos, pero me parece que es importante destacarlo, que no corre riesgo de inicio de clase. Y eso se debe a que durante época de receso, cuando los chicos están de vacaciones, nosotros están vacías las escuelas de chicos, pero están llenas de obras. Y eso me parece que es un valor muy importante porque invertir en educación y que los pibes puedan mantener la regularidad durante el año y que no tengan ningún tipo de imprevisto, que tengan que suspender las clases, es por demás importante. Para alumnos, para directivos, para auxiliares y para todos, y es ejercer un poco la planificación durante el año para garantizar que las clases se den con total normalidad. Y bueno, y esto recién también le preguntaba a las chicas, acá es la segunda obra importante que para mí se lleva adelante, entre otras que se hicieron, porque se cambió el piso, que en ese momento, esto fue en el año 2018, 2019. Los pisos eran de madera, tenían 70 años, estaban totalmente podridos. Hoy vemos que la escuela está en óptimas condiciones, así que en marzo arrancarán las clases normalmente, así que felicitaciones, Claudia. Por supuesto, que arrancaremos. Esto de empezar con todas las instalaciones pintadas, le da como un refresco, ¿no? Sí, hacía muchos años que no se podía pintar la escuela por la magnitud de las aulas y de todo el edificio. Así que este año, como comentaba Camilo, hemos recibido dinero desde Nación, donde aprovechamos a comprar pintura, cambiamos puertas, como habrán visto, que estaban en condiciones que ya no eran seguras para una escuela. Y bueno, nos faltaba la mano de obra, así que cuando ellos vinieron al acto de egresados, les comentamos esta situación y en el momento se pusieron a trabajar, como hacen siempre. Por eso siempre les agradecemos que estén... Si bien estamos cerca, nos cruzamos y ahí nomás tenemos respuesta. Agradecemos la gestión y es una obra muy importante para los chicos porque ofrecer una escuela limpia y en condiciones mejor en el clima escolar y el aprendizaje, es obvio. No, solo agregar que no nos olvidemos que se acaba de mudar la escuela secundaria 2, quien hasta diciembre convivía junto con la escuela primaria y bueno, esto generaba que también la cantidad de alumnos circulando desde las 7 de la mañana hasta las 10 y media de la noche hacía un poco imposible realizar las obras en ese periodo. Con Claudia cuando lo manifestó y estábamos con Camilo, bueno, hay que hacerlo ya, hay que hacerlo en enero, la escuela tiene que quedar impecable para que los chicos la reciban de la mejor manera posible, así que agradecemos a toda la comunidad educativa de la escuela 2 por confiar en nosotros, por ponernos un nuevo desafío para nuestra gestión que siempre vamos pie adelante y como dice Claudia, caminando tras las necesidades y lo que consideramos importante que es el bienestar de nuestros alumnos dentro de los establecimientos educativos. Bueno, esto es todo pintura, es lo que faltaba para terminar y quedar bien la escuela. En realidad nosotros hicimos 3 etapas de obra aquí en esta escuela, primero se hizo todo el acondicionamiento del Zoom, la salida de emergencia, un aula del fondo y el acondicionamiento de los baños. Después se hizo todo el cambio de pisos en la segunda etapa y ahora viene la etapa de pintura. Por cuestiones de tiempo hacemos todo planta baja, después con Claudia ya acordamos que cuando ella lo disponga, porque Claudia manifestó, no llegamos con los tiempos y los trabajadores tampoco. Bueno, cuando tengamos disponibilidad de tiempo y lo diga la escuela, avanzaremos con la segunda etapa de pintura que es en planta alta. Bueno, tiene un ciclo lectivo 2023, impresionante, porque además, como bien decía Cristina Patriarca, la secundaria no va a ocupar este edificio. Sí, ahora el edificio queda solo para la escuela primaria y si bien ahora estamos compartiendo una parte con la jefatura distrital, la parte que ocupaba la secundaria va a estar la jefatura y sede de inspectores. Así que vamos a estar todos muy cerca. Más amplio. Más amplio, sí, sí, sí. Ya tenemos más aulas disponibles también. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.